El día de hoy nos fuimos a XFood, un lugar que se distingue por sus desayunos, ricos sándwiches de muchísimos sabores, cafés, jugo de naranja recién hecho. Y como en videos pasados ya habíamos ido a lugares similares, me dijeron a través de los comentarios que había lugares que tenía que probar, que a lo mejor sabían más buenos, tenían diferentes precios, así que decidí lanzarme. El tiempo de espera desde que tú ordenas tu comida hasta que te la entregan, la verdad que no es mucho, es bastante rápido, tal vez unos 5 minutos, 8 y se me hace que ya 8 minutos fue demasiado, esto es bastante rápido. Como ya dije, aquí podemos observar en el menú que se distinguen por hacer sándwiches de huevo y aquí hay diferentes sabores y aquí ya podemos empezar a notar nuestras primeras diferencias a visitas anteriores que hemos hecho a otros lugares, que son los precios. Aquí también se parece en que los precios básicamente todos son iguales y si es un poco más caro, a ver, aquí hay que esperarnos a ver los ingredientes que traen y principalmente el sabor para saber si esa diferencia de precio lo vale o no lo vale. Por lo pronto podemos ver que se distinguen dos, que son los sándwiches clásicos, que son los que están hechos con el pan brioche, que es el pan que vimos también en el video pasado y los especiales, que los especiales están con otro pan, que yo creo que esa va a ser por la decisión que nos vamos a ir. Vamos a intentar probar algo un poco similar para poder hacer una comparación algo justa. A ver, la envoltura creo que se ve un poquito más nice que el otro lugar, pero pues vamos a abrirla a ver qué tal, ¿no? Ok, fíjate que sí está mucho mejor, la verdad es que sí se ve mucho mejor, trae las papas supongo, trae catsup, trae servilletas, trae como tres salsas diferentes y el sándwich que pues es el estelar aquí, ¿no? Dato curioso que acabo de descubrir cuando pedí es que te regalan un café o un jugo de naranja todos los lunes y miércoles, creo que me dijo esta persona, si se ve un poco chorreados porque estaba manejando, pero eso ya da muchísimos puntos extras que te regalen tal cual, un café o un jugo de naranja según tu elección, los lunes y los miércoles, oye, está genial. Según yo, la salsita es una de aceite como la del otro lugar, esto creo que es barbecue y esto no tengo ni la menor idea, pero pues vamos a probarlo, ¿no? ¿Por qué no hay portasalsas en los carros? A ver, si tenemos que hablar de la presentación, creo que este lugar, no, a Connie Cuento le di al otro, pero como este video es de salseo, no es cierto, como este video pues ya tenemos una referencia de un lugar que vende algo similar, este lugar sí se la lleva, la verdad tengo que admitir que sí está mucho mejor la presentación de este. Como pudieron ver, aquí en este lugar hay dos tipos de sándwiches, uno que es como el clásico, que es el pan brioche, que fue el que vimos la vez pasada, esponjocito y todo, y este es un pan chabata, chabata, y quise probar algo diferente pues para ver qué tal, pero básicamente pedí lo mismo, huevo y tocino. No más que aquí, este sí le pusieron aguacate, se ve el queso y se ve que el pan creo que lo doraron con mantequilla, así que de entrada, te lo juro que, o sea, de olor, obviamente ustedes no van a saber cómo huele, pero de olor creo que esto ya huele mucho mejor, ¿eh? Está muy bueno, o sea, de verdad, de verdad, está muy bueno. Bueno, madre, sí me encantó, ¿eh? Qué pedo, sí me encantó demasiado. O sea, ya al rato les platico, ¿no? Deja como a gusto. Está muy bueno, la verdad está muy, muy bueno. Vamos a probar un poquito la salsita esta de aceite, que también para hacer un poquito la comparación. Aquí va a estar un poquito difícil porque no sé si usaron los mismos chiles, no sé qué onda, pero es una salsa de aceite, vamos a probarla y sentir un poquito la diferencia, ¿ok? Vamos a ver, portasalsas. Creo que la salsa esta se siente un poquito más picosa. Si te gusta, qué bueno, pero yo prefiero tal vez un poquito más la otra, ¿eh? Pero es muy cerrado la contienda, así que la verdad es completamente de gustos. Vamos a probar un poquito el barbecue, que no sé si ellos lo hacen o simplemente es de botecito, ahorita vamos a comprobarlo. Huele de bote. El barbecue sí huele completamente de bote y nomás por evitarlo, pues hasta te puedo decir la marca del botecito gringo. Está muy bueno. O sea, dije como si fuera algo malo que fuera de botecito, pero la realidad es que está muy bueno, por algo lo tienen, ¿no? Es que está, a ver, vamos a probar las papas, ¿eh? Oye, sí es cierto, aquí ando con las papas, ¿eh? A ver, me clavé bien cañón con el sándwich. Está muy rico. ¿Cómo se llama? Ah, lo estaba abriendo al revés. A ver, las papas son súper similares, o sea, más o menos hasta el mismo tono, el mismo corte. Dato curioso, este corte se llama chips. Cada corte de papas tiene su nombre. Este corte se llama chips y por eso las papitas fritas chips se llaman chips porque están cortadas de esta forma. Pero, ¿viste? De nada, internet. De nada. Las papas son básicamente lo mismo que el otro lugar. Aquí se siente que las cuidan un poquito más. Y te voy a decir incluso que yo vi que tenían el bote con papas y el muchacho estaba quitando las que me imagino que no pasaban su check control. Que así, para que no me pasara como el otro lugar que están muy aguadas ya, este muchacho las estaba quitando. Entonces, las papas creo que básicamente, la verdad, son lo mismo. Nada espectacular. La verdad es que está muy bueno. ¿Qué pedo? O sea, sí está muy bueno. Me gustaría agregar que a pesar de que la comida haya estado buenísima, tal vez tiene sus puntos que no son tan buenos y me gustaría decírselos. Vamos a hablar del servicio, que de ese, la verdad es que no tengo ninguna queja. Se portaron súper bien. Esto yo sé que a lo mejor es algo un poco tonto, pero incluso hasta la música que traen en ese lugar es un poco más de mi gusto. Así que yo en lo personal lo disfruté un poquito más. Que repito, yo creo que la música ya depende de gustos. O sea, es cada quien. Hablando de la limpieza del lugar, creo que ahí es el punto más bajo que tiene este lugar. La verdad es que en el piso podías apreciar un poquito estas, ¿cómo se llaman? Footprints, ¿cómo se dice? Las patotas esas. Los pies ahí marcados, eso. Y la verdad que la limpieza en general, o sea, no tanto de la cocina, sino del espacio al que uno le toca entrar, no era tal vez así como, wow, se súper brilla todo de limpieza. Tengo que decir que no. A ver, no estaba súper sucio ni nada, tampoco. Pero sí creo que les falló un poquito. Si algo tengo que criticarles o si tengo que platicarles tal vez de lo que menos me gustó, creo que tendría que decir que la limpieza del lugar. Que a ver, eso tomando en cuenta que yo ni siquiera comí ahí, ¿no? Yo comí en el carro como pudieron ver y aún así el tiempo que esperas, aunque no sea mucho, te empiezas a percatar de ese tipo de detalles y no sé qué tanto afecte la experiencia de cada quien. En general, tengo que decir que estuvo muy bueno. No voy a ponerme a comparar directamente, hay este sí, este no. Simplemente tengo que decir que muy en lo personal, este lugar creo que me gustó un poco más. El sabor fue superior. El precio también fue superior. En total gasté 120 pesos, pero aquí me regalaron un café y el sabor completamente lo justificó. Esos creo que fueron 20 o 30 pesos de más. Creo que totalmente lo vale. Así que te invito totalmente a que tú vayas a este lugar y generes tu propia opinión, ya que a lo mejor tú puedes pensar completamente diferente a mí. Yo solamente estoy dando mi opinión mía de mí y ya. Recuerda que te puedes suscribir al canal y compartir los videos que es completamente gratis y me ayudaría un montón a mí. Si conoces de alguien en Ensenada que tiene un negocio que te gustaría que a lo mejor yo visitara, diera un poquito de mi opinión, déjamelo en los comentarios de YouTube o mándame un mensaje a mi Instagram que, hablando de mi Instagram, me puedes seguir como Chef Diablo, así como en TikTok, así como en Twitter, YouTube, en todos lados. Muchísimas gracias y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.